Las diez Levántate Vístate No vamos a llegar jamás Me flasco Madrigate Tengo prisa en ver ¿Qué te pones hoy? ¿Te importaste bien? Las seis Horas te pasará Arreglate Tengo apetito ya Si también Tramos como el de ayer La cremallera Yo te la abrocharé Sí, amor Quiero ver ¿Qué te pones? Me excitaré Me pones bien Vístete Sigo esperando Escoge bien El interior Vístete Te robas lo que te compré Por tan ser bien Las tres La noche ha ido bien La noche ha ido bien Ponte en pie Que aquí no se puede hacer Vístete Te vas a congelar Esperar el momento Para actuar Sí, amor El sol es que no se puede hacer El sol es delicioso Pero puede ser Con el calor El calor Vístete 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 Ya acápate Ya acápate Me sigue tocando un poco Vístete Por favor Vístete 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 Vístete